Puedo entender que los ingleses tomen el té a las cinco y que viajen en autobuses de dos plantas. Miles de internautas han votado para el premio del público al mejor corto en la sexta edición del festival notodofilmifest.com, el festival Jameson de cine destilado cuya gala se celebrará en abril. Y con un básico de sangre al día y los ajicos un día sangre frita, con la cebolla otro día morcilla. Generalmente los concursantes hacen de esto una campaña electoral como si fuera una cuestión de política y de vida y muerte. Ellos mandan sus emails, convocan a todos sus amigos y conocidos y que el mailing va creciendo para conseguir más votos. El festival creado por notodo.com, una empresa que desde el año 2000 desarrolla diversos proyectos culturales internacionales, ha recibido a través de su página web a casi mil películas, de las cuales 62 quedaron finalistas. Tendremos de unos veintitantos países diferentes. Hay un alto porcentaje que llegan de España, pero luego también llegan de otros países, muchos de países de Latinoamérica como Argentina, como Brasil, como Chile, como México, algún país europeo. No creo que eso solucione nada de lo que está ocurriendo. Como en las anteriores ediciones, los cortometrajes de notondofilmifest.com no pueden tener más de tres minutos y medio de duración ni pesar más de 10 megabytes. Pero tan solo 30 segundos dura la candidata a la mejor película de triple destilación. No nada, era eso y venía a saber este fin de semana. Ya, claro, es que estoy muy ocupado, ¿no? Es que hace muchísimo tiempo que no veo a los niños. Y lo que les planteamos a los concursantes es que rizen el rizo. Y llegan grandes películas, grandes peliculones en tan poco tiempo. Javier se acabó. Los siete premios del festival van desde 15.000 euros y una beca de cuatro semanas en Nueva York para el gran premio del jurado a la mejor película a 1.000 euros para el premio del público. El resultado, el día 2 de abril. Mientras tanto, se puede visitar la página www.notodofilmifest.com y conocer las candidatas. Oh Dios, es Alma, la novia de mi mejor amigo, la mujer de la que me enganché sin remedio.